Y ahora, los chupetones Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar Baila, baila negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Va llegando las bandas al Distrito Federal Va llegando las bandas al Distrito Federal Y ahora, los chupedones de Jorge Puebla Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar Baila, baila negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Va llegando las bandas al Distrito Federal Va llegando las bandas al Distrito Federal Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila más Fiesta de su líder, van a bailar, a bailar, a bailar a bailar Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila más O sealante al Distrito Federal